hola amigos cómo están bueno esa es una de las raras veces que vemos a fabi fuera de casa ahí está así que se está durmiendo bueno como muchas personas dirán ay no y hagan caso y quédense en casa bueno no vamos a ir a un pueblo de hecho nos vamos a ir a un lugar más solitario aún nos vamos a ir en un terrenito que está por ahí que está bien solo vamos a ir a hacer una comida vamos a ir a distraernos un rato vaya mi papá mi mamá la neil y la mel y la mos y la fátima creo que no sé el punto es de que no ir bueno entonces así está la cosa vamos a ir a hacer un churrasquito allá para distraernos no lo que llevamos no va a ser un gran así va a ser un churrasquito y pequeño nada más para convivir con la familia o sea para estar bien contentos y para pasar un buen rato para para que nos llevemos más en familia digamos para que fabi ahí platique más con mi mamá y mi papá bueno con tu papá si no platico porque me da cositas no es malo pero si me da cositas y también con tu mamá si con ella si hablo ahí se va a preguntar por el nen y así va así está la cosa entonces vamos a dar un vueltazo estamos todos aquí tranquilos vean anda piernudo ahí anda bien piernos o bien carnoso no le tenemos todo tapado porque hay mucho calor y apenas y pasa un poquito de aire así como para que me dio una medio uno se refresque pero bueno por no lo tenemos todo abrigado y ya bueno vamos a ir a la parcela y a ver qué pasa a ver qué pasa vean allá van la gente bueno 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 vamos a ir a la playa y a ver qué pasa a ver qué tal nos sale esta comidita bueno empiezo aquí porque vi que el nenes estaba riendo y quería capturar su sonrisa pero ya no se está riendo él sonríe cuando duerme de hecho cuando más sonríe es cuando ahí está pero ya si se miraba que se reía de verdad ahorita andaba medio hizo un guiño nada más ahí está ya no se quiere reír bien se ríe a veces y bueno amigos nada yo digo ya estamos aquí en el lugar donde ustedes ya muchos han visto me traje a las chapincitas por cierto ahí está la meli allá viene la la meli y la moche que le dicen entonces vamos a esperar a mis papás que ya vienen también para convivir un poquito para hacer un pequeño churrasco y convivir aquí con toda la familia bueno con casi todas las familias y además es bueno para relajarse aunque muy limpio tampoco está porque o sea no vivimos aquí no limpiamos entonces está un poquito sucio pero ahí vamos a ver qué le hacemos apartando todo y el bebé ya se despertó bueno ya estamos aquí en la parcela y ya está mi mamá aquí fabi le está dando de mamá de mamá de verdad está dando pachita al nene y mi mamá está juntando el fuego bueno van a decir que no le ayudo pero lo que pasa es que nadie nadie puede grabar ya le dije la meli no puede le dije la meli no puede y pues no hay nadie más a quien poner a grabar no entonces igual ya sólo es de juntar el fuego nada más eso lo hace sólo una persona y mi mamá está aquí va a costar encenderlo y que está pasando está pasando aire no es una cantidad de aire que se vaya a formar un tornado aquí un remolino pero o sea está así se menean las hojas así como quien dice ya está corriendo algo de aire no sea un poquito pero ya ese poquito suficiente para apagar la candela y no dejar que arda el fuego pero media vez agarra fuego y así así media vez agarra fuego ya ahí está se apagó venime meli le voy a ayudar a mi mamá eso se nieve solo así sin meneas y ahí está ahí está no hay que desecharlo también los bolsos que están ahí no para que está pelando no te desechamos 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 ya está la jovi todavía le agarra la cámara todavía ajá ajá y es que el mene está tomando patas yo creo que ya agarramos ah sí ahorita sí ahí está más basura por aquí Oh, no, ahí viene, ahí va a ver el juego ahorita. Y las patadas se fueron a tener agua, ¿ah? Sí. Está buena. Ah, sí, es que se van a coser los coditos. Elito se va a hacer acá pesada con coditos y chinoones. En fuera de la basura se va a coser de todo. Bueno, ahorita vamos a tener que saltar y llenar. Ahí, ahí está, sí. Buen día. Aquí ya hay un par de leños. Hasta hoy fue la primera vez que viene el Mene. Sí. Ah, sí, de veras, sí. No hay que olvidar de este momento. Te gusta, sí. Te gusta por los restos. Aquí quisiera ir más la matita. Ajá. ¿Cómo ahora tejemos la matita? Ah, sí. Solo se verá colgado ahí, ven. Sí. ¿Qué receta? No, ¿cuándo vas a comprar las tortillas? Sí, se lo dejas atrás. Y lo colgamos y ya. Seguirá es calidad. Pa' que tengas que irnos bien. Ese trozo lo dejamos ahí, lo quitamos. Está muy grande. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo va a poner el jardimón? La oro. Sí. No sé, quería otro pedazo. Ahí hay dos pedazos ya. Ok. ¿Eso? No. Otro más. Se le viene. Se le viene. Se le viene. Pobrecito. El polvo que le tapa un poco. El aire, el polvo. Sí. Ahí tenemos al Mene. Ahorita le voy a sacar. Al aire libre, en lo fresco. Sí. Acaso ahí sí. Bueno, con todo lo que está pasando. Allá por. En todo el mundo. Es buena opción venir aquí a un lugar como este. Está solo. Bien retirado. De todo. De todo. Calidad. Aquí no hay nada. Solo uno. Está aquí. Libre. Aquí. Lo bueno es que. Para conseguir. Para comer algo. Hay que salir muy lejos. Ajá. Que otra vez. Ah no, pero en este caso ya uno estaría preparado ahí. Tranquilo se quedan aquí. Se quedan aquí. Ajá. Sin necesidad de salir. Sin necesidad de salir. Pero ahí sin embargo viene. Bueno. Ah por cierto ya anda la Closh. La Mosh. ¿Cómo te dicen Mosh en el canal? Mosh. Macle. Macle. Ajá. Yo Mosh te digo que así la conocí desde que era chiquita. Y ahí está mi mamá juntando al fuego. ¿Dónde la voy a tirar? A ver. Aquí le salió dos. De. De. Dos hierros. Ajá. Ah pero conseguí hierro aquí. ¿Dónde? A ver. Que le preste una a la señora. Y dice la mene. Mame Ali. Y si pongo la mene aquí a. Hace un favor. Sí. Decida a la señora si te presta dos hierros para cocinar. ¿Dónde es donde se ponen la. En la olla? No. No hacemos hierro. Y hierritos para cocinar. ¿Cómo van a los muchachos? ¿Dónde está? Oh. Se derriten. Aquí le traigo sus matos hoy. Ya. Ay. ¿Cómo te sientes aquí? Mira. Mira su babero. Está bueno. Mira ayuda mucho. Que no traiga mucho aire. Ajá. A él le gusta el aire. Que el de ese estaba durmiendo. Cuando lo sacamos. Como casi no lo sacamos hacia afuera. Ajá. A la calle casi no lo sacamos. Solo tres. No. Cuatro veces ha salido el nene a la calle. Y hoy que teníamos que ir al centro de salud. Pero vamos a ir hasta mañana. Ah bueno. Pues el centro de salud ha salido como seis veces entonces. ¿Ha sido dos veces al centro de salud? Ajá. Va. Una vez lo sacamos porque se enfermó y lo llevamos donde doña. Doña Eva. Doña Eva. La otra vez fuimos a. A quitarte los puntos. Ya van cuatro veces. La otra vez fuimos a. Otra vez donde la Pacheco. Donde la Pacheco. Dos veces. Siete veces ha salido nada más del pobrecito. A la calle. Será que lo ponemos aquí en el. En el cielo. Pero lo vamos a poner. Esto debajo. Y encima. Esa. En el suelo como. Lo mejor repito. No. En el suelo no. Le puedo brincar polvito. Si. Yo le he traído un. Pero para que lo quieren poner ahí. Para que sea. Para que sea. Para que sea. Ah bueno. Solo que alguien tiene que estar ahí sentado a la par de él. Ah si. Yo. Las dos. En el suelo. Y ahorita. Por cierto. Allá está mi papá. También ve. Haciendo la leña ahí. Todas las. Estas. 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 Acabadas. Ya se seca esa leña. Ya. Está bien seca. Pensé que estaba verde. Después no la hice. Eso. Estas bien. Estas bien. Si no. Por eso. Ayer. Que no estaba en la masa. Me dejó. Me da miedo. A mí. De que se toda la leña. Esa. En la fila. Está todo. Podría. Pero. Pero. Ya no. Tan siquiera. Para cuando empezó a arder. Un kitillo ahí. Pero ahorita. Este. Este. Laurela hace buena. Ajá. Mira cómo está la brasa ¿Cómo se llama? El arbre, sí Hasta allá lo estaban quemando Otro ratito Ah, sí, estas son las de vaca Las veníamos a un lado Nada más porque No den mal aspecto La gente que sabe de campo sabe que La caca de vaca así no hiere Simplemente es ¿Cómo se llama? ¿De vaca? Ya está Ay, sí Mamá, yo me acuerdo que Medio escuché que decían que la caca de vaca Si la quemaban, espantaban mosquitos ¿Tampoco? Sí Cuando vivíamos aquí todavía Sí, porque había muchos campones Entonces Y si ustedes nos mandaban a tres Pero al final Como si no andaban Ajá Sí no había Ajá Aquí no caminaban Todo seco Todo seco Todo seco Y le mete fuego Pero hubo un pie de fecharlo Y seguimos a cubos con eso Ayudaba Sí Ayudaba Va, así está la cosa Si quieren pasar la cuarentena Aquí pueden venir a pasarla Aquí está silencio Silencio No hay nada aquí libre Voy a ir a lavar la carne Ay no, vení, vení Espérate Ah Es que vamos a ir a lavar la carne Bueno, yo voy a ir a lavar la carne Vamos a ir Vamos a ir Es que tenemos al nene aquí, ¿ve? Esta serie va a ser como de por lo menos cuatro videos, ¿eh? Así que Por la razón de que yo quiero que Ahí está, estoy riéndose Casi se quiere reír Por la razón de que yo quiero sacar varios aquí para que quede recuerdo, ¿no? O sea Una buena comida y todo así Ajá Además es bueno siempre convivir con todas las familias Bueno, no todo, porque ahorita todos tienen compromisos y así Y bueno, solo mi papá y mi mamá pudieron estar aquí Y mis dos hermanitas Y la mosh Bueno, vamos Bueno, voy a dejar este video por aquí Y voy a continuar con otro dentro de poco Ay, ay, ay Recuerden, estamos en el canal de Fabi Gómez Si no lo estás, suscríbete Y ya Nos vemos Adiós Hasta la próxima Adiós a todos